¡Hola! ¡Soy Juan Javier! ¡Sí, boludo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Venemos para acá! ¡Vengo a protestar los partidos de la segunda fecha! ¡Platil! ¡Tambiense a Marte! ¡Ponten paro frente a ustedes! ¡Si siento que tengo! ¡El 71 por último! ¡4 con 100 de asientos! ¡Faltando dos partidos para que termine la primera fecha! ¡Esto partido se juega mañana a Marte! ¡17 de junio! ¡Partido se debería de subir en medio! ¡Ya que juega Bélgica y Rusia! ¡Que juega con gran favorito! ¡Si quieres ver mi primer video! ¡Si quieres ratificar que tengo el 71.4! ¡Puedes ver el mineral de YouTube! ¡Cosé Carlos López Rodríguez! ¡Tambien puedes buscarlo en YouTube! ¡Hola! ¡Soy Juan Javier! ¡Santera! ¡Soy a protestar! ¡Resultados por las mundiales! ¡BRAZIL! ¡VAMOS PRÓXIMOS! ¡TESPERO! ¡COMENTA ACABAJO! ¡VAMOS PRÓXIMOS! ¡BRAZIL-MEXICO! ¡México le puede pintar la cara a cualquiera! ¡Pero a Brasil! ¡Es Brasil! ¡Es Brasil! ¡Suscríbete y activa! ¡Es Brasil! ¡AMOS PRÓXIMOS! ¡VAMOS PRÓXIMOS! ¡AS V debtor! ¡ZGANA! ¡Siga! ¡F Spotify! ¡FIam! ¡Siga! Argentina, lógico, tiene muy más comentarios. ¡Aquí a Cambrún, vuelo de perdedores, el que pierde en este partido, le hizo chao, 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 a Brasil 2014, papá, eh! Dos equipos que te dieron bien frío su debut, pero yo le apuesto, le pongo mis moneditas al cuadro prohazas, eh! Prohazas a la Nascuente de Chile, Australia, Holanda, eh! Un partido para subir mi porcentaje, mi Holanda hizo lo que quiso, en el segundo temo con España, imagínense lo que puede ser con Australia, partido para subir mi porcentaje, gana, España, Chile! Es bien difícil comentarte el partido sin la camiseta, eh! Pero el que gran favorito acá es España, pero España viene herido, viene con una apuñalada, una apuñalada muy grande, Chile, y Chile, a pesar que volvió, un nuevo cuadro muy bajo, lo apuesto con los resultados, no sabéis cómo es en este campeonato de Brasil con el Vista Torte, Colombia pasa de Brasil, suelo de ganadores, suelo de punteros, pero yo creo que la defensa es sólida, el fútbol ofensivo colombiano, va a ganar acá, va a irse Colombia, y sin 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 Colombia, ganamos el partido, Uruguay-Inglaterra, yo creo que ya pasó, ya pasó en la época de muchos de los jugadores uruguayos, y la apuesto, le he puesto a Inglaterra, un equipo italiano que no pasó mucho a su sobra, contra el equipo inglés, pero un Costa Rica, un Costa Rica que le ganó fácil a un Uruguay, ojo, 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 que los chicos pueden ser los tapados, muy difícil, complicado, pero hay que tener enojo con los chicos, eh, creo que en este partido no va a haber sorpresa, no, 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 no va a pasar, Italia, Italia, Francia, partido de difícil pronóstico, eh, muy difícil, partido europeo, con el equipo alejito, lista, instinto, un Mura, Ecuador, y yo sigo con mi técnica, eh, si usted sabe que no se viene a hacer nada Brasil, en el 2014, como el equipo concureño, porque quiero traer a una figura, del pueblo norocicureño, como Brian Roche, pero yendo al partido, creo que ganar, Ecuador, Nigeria, Bosnia de Zocomina, Argentina, el Soberna de la Biblia, pero por algo, practicó lo, con ese gobierno, yo creo que gana, Bosnia, este, Estados Unidos, Portugal, Portugal, lógico, llegamos al último grupo, y al partido más importante del grupo, Belchica, Rusia, Belchica no tuvo, no tuvo, no tuvo ninguna oposición, para classificarse fácilmente, en la del interior europea, y yo creo que a Rusia, no va a ser final, le pongo mis inquietas, a Belchica, París, si le pongo la junta, si le pongo la junta, se le pongo la junta, los pobres, lo conces de Belchica, si a Kérez no tiene, se apuente a los asiaticos, y visitar, asiaticos.